¡Hola! ¿Qué tal gente bella de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que muy, muy bien. En esta ocasión les traigo el juego The Visitor. No sé si está bien dicho, calculo yo que no, porque mi inglés es bastante, bastante malo. Pero bueno, el juego lo tienen ahí en pantalla. Lo pueden descargar del Play Store si es que no vinieron a este video para ver cómo se pasa. Bueno, iba a ser un gameplay, un gameplay común, pero me trabé en varias partes, no sabía muy bien qué hacer. Entonces, corté ese gameplay, lo dejé de grabar y ahora me puse a grabarlo como guía. Ya lo terminé al juego, o sea que yo ya lo conozco. Y bueno, veamos el recorrido que hay que hacer para llegar al final de este juego. Es un juego clásico, no sé si sería una remake, porque yo hace, creo que dos años por lo menos, debe haber salido hace más tiempo. Salió el juego original, que es muy similar a este. Es bastante sanguinario, eso sí, lo aclaro, es bastante sangriento, bastante sanguinario. Así que como les digo, pensé en un momento, no lo iba a descargar pensando que era el mismo juego que estaba en PC hace mucho tiempo. Y es más, creo que para Android también está, tendría que fijarme. Pero no es ese, es otro el caso, es como les digo, una remake o algo por el estilo. Bueno, basta de charlas, vamos a verlos juntos. Espero que les guste y espero sobre todo que les sirva para pasarlo. Vamos a darle a Play. Si sale alguna publicidad voy a tratar de poner pausa rápido y si no lo voy a editar para que no aparezca en pantalla y no sea tan molesto al verlo. Ahí tenemos el nombre del juego. Somos este gusano extraterrestre que cayó en ese meteorito y vamos, ahora sí nos podemos mover, vamos directamente a entrar en la casa. Esta parte sencilla, supongo yo que es más que nada para enseñarnos a jugar, ahí tenemos que combinar la llave que está en el tapete con la puerta de entrada. Bien, una vez dentro de la casa tenemos un inconveniente. Hay dos gatos bastante molestos. Primero tenemos que deshacernos del gato que está en el sofá. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque bueno, vamos a la habitación de la derecha. No podemos, no nos deja. Bueno, a ver, veamos, vamos a tocar la mesa. Nos termina matando, o sea que tenemos que deshacernos sí o sí de este minino. Vamos a ir a la habitación de la izquierda. A ver, sale la publicidad, si sale la publicidad pongo pausa. No, ahí está, no salió. Bueno, abrimos la heladera, agarramos el pescado y lo combinamos con la licuadora. Le hacemos un rico jugo de pescado y esto mismo lo ponemos en el comedero del minino. Antes nos metemos dentro y luego tocamos esta campanita para que se acerque a comer. Vamos a comer los restos, las tripas del minino. Como ya aclaré, es un juego bastante, bastante sanguinario, bastante sangriento. Así que veamos. Ahora tenemos que deshacernos de este otro minino. Vamos por parte. Abrimos el cajón, tenemos una bolsa. La vamos a combinar con esta librería, esta biblioteca. Ahí está. Agarramos los caramelos y los metemos en la bolsa para darle un poco más de volumen y peso. Agarramos la pelota, lo ponemos sobre la mesa. Y ahora con el láser apuntamos a la mesa de luz, así se sube el gatito. Nuevamente usamos el láser y apuntamos a la bolsa. Bien. Ya como verán, tiró esta biblioteca y ahora apuntamos el láser una vez más, sí, sí, al ventilador. Vaya, gatito. Bueno, vamos a darle de comer a nuestro extraterrestre. Ahí está. No sé si estas partes que están, o esas partes que están en la pared, no se las podemos dar de comer. Vamos a otra habitación más. Ahí está la anciana. En esta habitación tenemos otro minino. Que, como verán, hace exactamente lo mismo que los otros. No nos deja hacer nada. Tenemos que deshacernos de este minino también. Vamos a agarrar el hacha. Que está en una mesita de luz, es bastante raro eso ya de por sí. Lo tiramos. Bien, ahora vamos a cortar el cable. Como verán, quedó rodeado de agua, así que lo vamos a electrocutar al gatito. Por si esto no fuera poco, le vamos a dar un jarronazo en la cabeza. Agarramos la llave que nos dejó y abrimos el depósito de esta arma, pero primero agarramos esta otra llave. Volvamos. Volvemos, dije. Volvemos otro poco. Ahora me doy cuenta que lo que lo puse en modo avión, para que no me llegue en WhatsApp y no interrumpa la grabación, no me está saliendo la publicidad, me salía la publicidad a cada rato. Así que, ya saben, es un buen método para jugar. Bien, vamos a agarrar los cartuchos de escopeta. Volvamos. Y nos queda exterminar este gatito, que tenemos muchas formas de hacerlo. Ahora le voy a mostrar. Le volamos un ojo. Le disparamos. Sigue vivo. Agarramos el hacha. Le cortamos la cabeza y como verán, sigue vivo. Es muy raro esto, pero es así. Así que volvemos al cajón donde abrimos recientemente, donde estaban los cartuchos, y agarramos el cuchillo. Vamos. A la cabeza. La cabeza la tenemos que poner en estos cuernos de alce. Vamos ahí. Y este, el cuerpo del gatito que quedó tirando zarpazos para todos lados, le vamos a disparar. Ahora volvemos. Y tenemos una botella de alcohol, que vamos a usar en esta chimenea que quedó donde quedó el cuerpo del gato. Y el encendedor lo tenemos en ese lugar, en esa mesita, al lado de la escopeta. Ahora sí, no hay gato que nos moleste, podemos seguir avanzando. Desde este punto, yo solamente vi un final con la ayuda, como verán, este foquito, esta lamparita nos da la pista. Porque, bueno, igual me había trabado antes con eso del gato. No sabía qué hacer, no se me ocurría. Es bastante raro todo lo que le tenemos que hacer al gato. Pero, ahí tenemos donde está la anciana, en el cuarto de baño. Yo he visto esto. Muerto. Bien, volvamos. Abrimos la ducha. Y como verán, se le empañan los lentes. Entonces, me metí en este sitio, en el vaso de agua, donde está la dentadura postiza. Pero, desde ahí, no sé qué hacer para que lo agarre. Eso lo tengo que probar. ¿Cómo les digo? Ah, ahí está, ahí está. Muy bien. A ver. ¿Sirve? ¿No sirve eso? No, aparentemente no sirve. A ver. Ah, sí. Perfecto. Bueno, ahí saqué otro final. Le digo la verdad, ese final no estaba seguro como se sacaba. Vamos, una vez más. Continuar. A ver si me deja del mismo punto y le muestro el final que pude sacar anteriormente. No, tenemos que empezar lo del principio, una vez más. A ver. Si tengo que hacer todo, me parece que sí, me parece que tendré que hacer todo. Así que, voy a poner pausa. Ah, no es necesario, por suerte, queda ya todo hecho, lo único que tenemos que conseguir son los otros finales. Entonces, ahí les voy a mostrar el que yo les decía que descubrí gracias a la lamparita. Vamos, vamos. Vamos extraterrestre, marcianito. Vamos, vamos a agarrar el cuerpo del gato, el pellejo del gato, lo que quedó. Vamos. Ahora lo vamos a colocar en el tubo de oxígeno, que aunque parezca muy extraño, van a ver lo que pasa. Se infla, se infla. Ahora vamos a tocar para que venga la abuelita, la anciana. Tocamos sobre el gato. Y ahora sobre la anciana. Y así es como conseguimos otro final. Me está faltando uno, como verán, el del medio. Voy a fijarme, voy a intentar hacerlo. Si no me sale, si no encuentro cuál es la vuelta, cómo es la forma, corto el gameplay y lo subo así. Pero si encuentro la forma al usar las pistas, se los voy a mostrar también. Así pueden conseguir todos los finales. Por ahora vamos a poner pausa. Después vamos a ver si es el final del video o no. Ahora sí lo conseguí. Donde habíamos matado al gato que le pegamos. Este es el otro capítulo que tenemos para descargar, aparentemente. Al gato que le habíamos pegado, le disparamos, le cortamos la cabeza, lo pusimos en los cuernos de alce. Bueno, ahí había quedado un pedacito que teníamos que comer. Y así terminamos comiendo a todos los animales y personas, estos tres gatos y la abuela, en este juego. Bien, así se completa el juego al 100%, aparentemente, no sé, puede ser que haya algo que no haya visto. Vamos a ver cómo es la continuación. Debe estar interesante, se ve que llega a una fiesta o algo así, donde hay unas chicas. Bien, espero que les haya gustado, espero que les haya servido de guía. Muchas gracias por ver el video, hasta luego gente hermosa.